Bueno amigos, tenemos otra jornada de pesca, espero me acompañen este día, ya que estamos teniendo excelentes resultados en la pesca de curvinas, ahora me acompaña el amigo parcero con su amigo Carlos, los colombianos de Barranquilla, señores, y andale, miren cómo está el panorama, maligo señores, vamos a tirarle con la concha siempre, siempre con la misma técnica, una conchita, a ver que cae el neocito, desean la suerte, bendiciones para todos señores, siempre, recomendarles el canal de pesca en California, con estos pesos servidores de Oscar Suárez, suscríbanse señores, es gratis, para seguir creciendo, para seguir trayéndole estos videos tan hermosos, así que bendiciones señores, vamos a darle, miren. Tenemos al Colombia en acción señores, desde Barranquilla, para la playa de Esteválido, miren. Puro Colombia, señores, pesca y diversión, suscríbanse al canal del parcero, miren, una buena curvinota, miren señores. No voy a dejar ahí, te la voy a pedir la pena, que el agua está aquí. No, que la van a estar dejando ahí, si es para la comida, parcero. Pesca y diversión señores, miren, suscríbanse señores, denle like, algo bien. Ya están saliendo, ya están saliendo, hemos activado señores, gracias a Dios, están saliendo ya las curvinitas, se están activando, a lo bien. Ojalá tenga suerte, yo señores, y podamos hacer algo bien, que el tercero, miren, se está divirtiendo con su amigo, ya lo vamos a seguir señores. Esto me está poniendo bueno, muy interesante, muy interesante. Suscríbanse, suscríbanse, que es gratis. Es una curvinita, amigos, una buena curvinita. No, 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 no. Gracias, hermanos. Está buena, está buena, está buena. Nos empatamos con el parcero, señores, miren que tiene la de él. Está buena, está buena, está buena. Vamos a seguir señores, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos. ¿Pero qué? ¿Laita? Sí, ahorita. Desangrala nada más, para que la sangre no se dañe. Pórtale el cuello nada más para que se desangre. ¿Y este qué? ¿Lo pongo aquí entonces? Este ya está limpio. No, por eso puede trabajar en la agüita. Está vivo todavía. No, ya están tirando las últimas patadas de loco. Buenas, señores. Buena captura. Esta otra, ¿no? Miren, tenemos al amigo Carlos aquí desde Bananquilla, señores. Miren, el que recolecta la vainita. Ahí está, ahí está. Miren, señores. Tu sabes. El amigo del papá. Parcero ahí. Así que, suscríbanse al canal del Pesca de Diversión, señores. Suscríbanse. Muy buena persona, compa. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Miren, señores. El Tilín. Peleando en su primer curvina. Va a quedar en video, Tilín. Si la perdés en tu primer curvina, mira. No, lo sería capaz. Miren, señores. Chulada. No creo que una curvina te vaya a doblegar. Y los striper, ¿cómo los hacer rabanado? Miren. ¡Uy! ¡Uy! ¡La grande! ¡La chola! ¡Uh, uh, uh, uh! Venga, loca. Venga, 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 venga. Venga en eso. Su primera curvina de subida, miren. Y este es lobo de mar. El nube de lagos y todo, miren. Ahí está. Estamos, señores. Seguimos. Medila en unas dos cuartas más. Cuidado. A ver que sí funciona. Buena pelea, ¿ah? Si no la aflojas, este va. Jueguenlo, hombre. Ábrale. ¿Ya viste? ¿Es mancha de rayas o qué? Yo creo. Ah, hombre. ¿Ya las viste? ¿Ya viste el poco que está ahí? ¿Ya viste la mancha que está ahí? ¿Pero qué son? ¿Pero son perchas o son curvinas? ¿Curvinas son, va? Las curvinas se ponen en esto. Van a hacer las 5 de chicas. No, no. Son perchas. Tienen rayas. No, no. Pero están grandes. Bueno. ¿Eh? ¿Siguraron? ¿Ya las viste, pa? ¿Qué es? Oh, hasta allá adentro. Andame. Voy a sacar esta. Voy a sacar esta para que no se enrolle. No, no, no. Tranquilo, pues. No, no, no. Abríquate, abríquate. ¿Para qué lado, viejo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Abríquate, bríquate. ¿Para qué lado, viejo? No, no. Cuidado. Cuidado. No, no se suelte. Porque no se suelte. Pero yo creo que no se está ahí para ahí. Claro. Usted es marita. Claro. No se suelte. No se suelte. No se suelte. Ese es un animal grande. Vean amigos. Seguimos aquí en la pesca. Con los amigos. Vean el amigo de Nelson. Trae una buena captura. Parece que es algo grande. Dice por qué. Un rato. Están peleando. Ahorita con la ola esa. Con la próxima ola. Ya tuvimos buena suerte señores. La verdad hemos tenido muy buen día de pesca Este Les recomiendo el video Quédense acá en Alba, a ver ceviche El parcero está haciendo el ceviche Ahí Tenemos buena turbina señores Estamos disfrutando un día de pesca Como se dice Y el amigo está peleando Tiene una sub 15 minutos con ese Ves, no sabemos que es Estamos expectando A ver que será señores Uy, es Manta Raya Quiere que se le vio la cola Cuidado con los niños Cuidado con los niños Salió la colota Ahí para arriba No, aquí viene No, aquí viene Miren señores Qué rabiota Que se está sacando Disfrutenlo amigo Y aquí él trae otra Íh, qué lindo Ah No No ¿Qué era? ¿Qué rabiota era esa? ¿La pura concha le habías puesto? La pura concha le habías puesto Ah, pues curvina era Lo que pasa es que cayó mal ahí Se pegó mal paso Cuidado ahí Saquenla maestra que está grande Híjole, está bien Híjole, haíjole, haíjole, haíjole Híjole, haíjole, haíjole Híjole, haíjole, haíjole, haíjole Híjole, haíjole, 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 haíjole Híjole, haíjole, 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 haíjole No salió amigo Seguimos ahí, pasé a rotación Tengo el ceviche, ahorita les muestro cómo queda el ceviche Está la liberación señores, ya se fue Estamos trincados con una más señores Híjole, haíjole, haíjole, haíjole Híjole, haíjole, 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 haíjole La gran gran zona ahí Estamos hablando de Grupo Barranquilla, señores Miren Suscríbanse ya al canal del Parcero Ahí anda el Parcero Chulada con el TILIN 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 Vamos a seguir, señores Vamos a seguir Miren, señores Vamos a seguir Malibu Miren 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 Te dije Te dije Estas son unas rayadas que estaban ahí Miren Fue la lumbriz Te dije Vean amigos, la que se pegó ahí Vean a mojar rota Miren A mojarra de cebra Le dije aquí, espérdame la caña Te voy a sacar una de ahí Están un chingo Agárrala, parcero, agárrala ¿Se soltó? Sí Para que ella la lleve Ya lo llenó de arena Pero culero Esta zona que están ahí Estamos a matar el hinchazo ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Qué es el de la agricultura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!